Muy buenas gente, aquí el Tito. Pues vamos con el repaso de la actualidad de las PlayStation VR 2. Hoy vamos a hablar del adaptador para conectar las PlayStation VR 2 a PC. Ya tiene precio y fecha oficial, nos llegan a agosto. Ahora hablaremos de ello, de los requisitos que pide, de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y como no, haremos el repaso de los lanzamientos que nos llegan en junio. ¿Vale? ¿Preparados? Pues comencemos. El adaptador nos va a llegar el día 7 de agosto. ¿Vale? Como decíamos, ya tiene esta fecha oficial. En principio se podrá comprar en las tiendas habituales y creo que también se puede pedir por internet. El precio será de unos 59 euros y aparte necesitará un cable, un DisplayPort 1.4 para conectarlo todo bien. ¿Vale? Yo por ejemplo tengo un visor de PC y también necesita este tipo de cable. ¿Vale? O sea que es algo habitual que los visores que van a PC necesiten este cable DisplayPort. ¿Qué vamos a tener con esto? Vamos a tener la posibilidad de jugar a los juegos que están en VR de PC. Es interesante porque vamos a poder jugar, por ejemplo, lo que encontremos en Steam. ¿Y qué encontramos en Steam? Os podéis preguntar. Pues vamos a encontrar un montón de demos de juegos, un montón de juegos que están más baratos que en consola, ¿vale? Porque llevan más tiempo allí o porque hay ofertas, hay rebajas. Jugar a aplicaciones, un montón de juegos también que son gratis. O sea, el contenido es inmenso. Hay muchísimas posibilidades. Incluso juegos contenido para adulto, juegos bélicos, juegos de miedo, juegos que aún no han salido en PlayStation VR 2 en consola, me refiero, que ya están en PC. Yo creo que el que tenga un PC o el que pueda comprarse un PC, pues va a disfrutar el visor mucho más. Tengo que hacer un vídeo explicándoos una cosa sobre la VR de PC, ¿vale? Lo hablaremos próximamente suscribiros para no perderoslo porque ahí os voy a dar una serie de claves que a mí me parecen interesantes, ¿vale? Hablando de la VR en general y qué aporta la VR de PC, ¿vale? Ya estar atentos a este vídeo porque será interesante. Como veis, va a tener muchas ventajas el conectar el visor a un PC. Vamos a poder jugar también a Half-Life, Alyx y a muchísimos juegos. En principio, en principio, vamos a poder utilizarlo para todo. Es decir, también vamos a poder ver vídeos en 360 grados, ¿vale? YouTube VR. En principio, que se sepa, el visor estará preparado para ejecutar todo lo que sea de PC, no solamente los juegos de Steam. Y esto nos lleva también, pues, a que podremos ver o utilizar aplicaciones y vídeos, ¿vale? O otras, por ejemplo, otras aplicaciones como el famoso Inyector. Es decir, vamos a poder ver o jugar juegos modificados, ¿vale? Adaptados para VR. Esto también yo creo que es bastante interesante y a muchos os va a gustar. Hace poco hicimos un vídeo sobre el VR Inyector, que es un programita que han creado. Es como una aplicación en la cual tú pones el juego, activas esto y se transforma en un juego VR. Juegos que no son nativos para la realidad virtual y se transforman, ¿vale? En juegos de VR. Por ejemplo, está el Atomic Heart. Yo hice pruebas con diferentes juegos, pero hay un montón. Cualquier juego que esté hecho en Unreal, con este programita, se convierte automáticamente en VR y se juega muy bien. Y tenéis mods, pues, por ejemplo, Red Dead Red Mission 2. Tenéis para Cyberpunk. Dead Island 2. O sea, la lista es infinita, ¿vale? Se nos abre ahí un mercado increíble de juegos y de posibilidades. ¿Y qué puede costar un ordenador para mover todo esto? Yo os diría que unos 1.500 euros más o menos. Claro, yo desde que soy pequeño tengo ordenador en casa. O sea, yo siempre he tenido un ordenador. Trabajo con el ordenador en parte. Lo utilizo para mil cosas. Sí, también para jugar, pero también para el trabajo. Entonces, claro, desde mi punto de vista, hoy en día tener un ordenador que sea medio normal, pues, es lo habitual. Pero claro, entiendo que mucha gente igual no tiene ordenador o tiene un pequeño portátil para cuatro cosas y ya está. Bueno, ya os digo, lo bueno de los ordenadores es que tú te compras un ordenador de 1.500 o 2.000 euros y te puede durar... El mío tiene más de 10 años y sí que es verdad que lo actualicé para VR en el 2020 y a día de hoy, de momento, me funcionan todos los juegos. O sea, hace más de cuatro años que lo actualicé y no he tenido que volver a poner ni un euro. Quiero decir, los ordenadores, si los actualizáis y los ponéis un poquito bien, os duran muchísimo tiempo moviéndolo todo. Luego también hay una cosa que me hace mucha gracia, la gente hablando de que en ordenador, claro, hay muchas configuraciones, es muy complicado. No. Tú pones el juego en Steam, le das a jugar y juegas. ¿Vale? No hay que hacer nada. Yo no toco nada. O sea, mi ordenador tira con todo y es un juego, repito, del 2020 y tampoco lo puse todo a la última. O sea, tengo una gráfica normal y ya os digo, yo juego a todo en perfecta calidad y no tengo que estar tocando configuraciones. Si os ponéis el tema de los mods, esto de Unreal Injector, simplemente abres la aplicación y picas un botón. Quiero decir que tampoco tiene más. Sí que puedes ponerte a configurar cosas, pero yo no me he puesto a configurar y juego perfectamente. O sea, que eso de que hay que estar ahí tocando un montón de cosas, en mi caso, yo no he tenido esa experiencia. A mí me ha funcionado todo a la primera. Cuando salga este adaptador, ¿vale? Cuando esté en el mercado, en agosto, yo lo compraré y haré pruebas, ¿vale? Ya os traeré vídeos explicando cómo se juega, cómo es la resolución, todo. Cosas malas, cosas malas de esto. Vamos a ver. Yo en principio lo veo como algo positivo, porque el que quiera seguir jugando a la PlayStation 5 o a la PlayStation VR 2, como va a ser mi caso, lo podrá hacer. Y el que quiera también tenerlo en ordenador, que diga, pues quiero jugarlo de Steam y no tengo oportunidad, pues porque me tengo que comprar un visor para PC o me tengo que comprar un visor que se conecte a PC, pues ya lo vais a tener. A ver si tenéis las PlayStation VR 2. Cosas, entre comillas, malas. En principio hay muchas características que se pierden al pasar el visor a PC. Es decir, por ejemplo, la vibración del visor, los gatillos adaptativos, la vibración háptica, hay una serie de cosas que están preparadas para PlayStation 5 y que se pierden. Lo que no estoy seguro es si esto depende de los desarrolladores que hacen los juegos. Por ejemplo, Red Matter 2 está en PlayStation y muchos otros. Pero bueno, por poner un ejemplo concreto, Red Matter 2 está perfectamente adaptado a PlayStation VR 2 en PlayStation 5. Entonces, ¿quién no te dice que la desarrolladora, que igual les pregunto, sacan un parche para la versión VR de PC? Y entonces funciona todo el sistema, o sea, funciona la vibración. No lo sé, no lo sé si es posible. Yo supongo que sí. O sea que, igual, luego los juegos los van parcheando para que tengan las funciones de PlayStation VR 2. Repito, no creo que la hagan todas y no sé si se puede hacer, ¿vale? Es una posibilidad. Pero sí que es cierto que de entrada, al pasar el visor a conectar a la PC, las características típicas que tiene nuestro visor en PlayStation 5 no funcionarían. Pero claro, tú dices, ¡oh! ¡Desastre! ¡Armagedón! No, es un visor de PC. Yo tengo un visor de PC y le ocurre exactamente lo mismo. Este visor ni tiene hápticas de la vibración del visor, ni tiene nada de lo que tienen las PlayStation VR 2. Es un visor normal, pues como las Valve Index, como las Pimax y como las Quest, como todos los otros visores. Y esto me lleva a reflexionar, o sea, todos estos visores no tienen ni la vibración, ni las hápticas, ni los gatitos adaptativos, ni muchas cosas que no las tienen. La mayoría. Y esto nos lleva a reflexionar sobre qué pedazo de visor tenemos cuando funciona en PlayStation 5, porque para mí es el mejor visor del mercado. No tendrá lo de la realidad aumentada que tienen las Quest 3, pero eso no es realidad virtual, es realidad aumentada. Vale, estoy de acuerdo que no lo tiene, pero para mí eso son como pequeños jueguecitos que meten. Que está bien tenerlo, pero que no es la realidad virtual, realidad virtual. Nuestro visor es de realidad virtual pura y dura. Y en ese sentido me parece un pedazo de visor. Y ya os digo, tú te coges nuestro mando con la vibración, los gatitos adaptativos y todo. Y la verdad es que luego esto, que es un mando de VR de PC, te parece de juguete. El tacto, el tamaño que tiene, la vibración que tiene. O sea, esto es como de juguete y esto es una maravilla. Es muchísimo más avanzado técnicamente. Y el visor en sí también. Yo tengo muchas ganas de probarlo para ver qué tal la resolución, porque claro, mi visor, mi Rift S, la resolución es mucho menor. El otro día estuve haciendo pruebas en PC y es cierto que se ve... O sea, ahora veo más nítido las PlayStation VR 2 jugando nativamente en PlayStation 5 que este visor. Entonces tengo muchas ganas de probar este visor en PC, sin las limitaciones técnicas de PlayStation 5, sino con toda la potencia de mi PC, a ver qué tal se ven los juegos. Como digo, haré pruebas y lo traeremos por aquí. Y bueno, si estáis interesados también en pasaros a VR de PC, pues sabréis un poquito cómo hacerlo, cómo funciona todo y como digo, os traeré mis impresiones. Sabéis que el otro día se celebró el Summer Game Fest, ¿vale? Fue el viernes por la noche y sacaron muchos juegos, mucha información y tal. Y no vimos nada de VR. Yo esperaba que saliera algo, ¿vale? Y supongo que la mayoría también, pero no salió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo el contenido de VR se va a mostrar el día 26 de junio en un evento exclusivo para realidad virtual que es el llamado Ubloat Showcase, ¿vale? Que es de Ubloat VR, es un canal o una plataforma que se centran en el contenido de VR. Así que bueno, tendremos que esperar un par de semanas para ver este contenido, ¿vale? Y aquí sí que se anunciarán cosas de todos los sistemas de VR, incluyendo PlayStation VR 2, ¿vale? A ver si tenemos algún anuncio interesante, ¿vale? Para todas las plataformas. Pero bueno, que sepáis que no se vio nada porque todo se ha pasado a este evento, ¿vale? Exclusivo de VR, el 26 de junio. Y sobre actualizaciones, este mes nos llega una actualización para Pistol Wii. El famoso juego de disparos de arcade, ¿vale? Donde tenemos que ir avanzando, matando a todos los bichos que nos salgan. Juego muy divertido, muy recomendado. Pues nos llega con una nueva ambientación, con una nueva especie de campaña que constará de varios niveles, ¿vale? Si os mola este juego, pues ya tenéis una buena excusa para volver a él. Y también se ha actualizado Streeter Fates. Sabéis que es el juego este inspirado en Mirror's Edge, que salió hace poco. Y que no se llevó notas muy buenas. Es un juego que tiene muchos Yagis, algunos problemas de colisiones, ¿vale? Toda una serie de problemas. Pues bien, el juego se ha actualizado y ahora luce como estáis viendo en las imágenes. Los Yagis prácticamente han desaparecido, ¿vale? Estos cambios que estáis viendo son de la versión de PlayStation VR 2. Se han añadido sombras dinámicas. Se ha aumentado la resolución prácticamente por dos. Se ha mejorado eliminando todos los dientes de sierra. Se ha añadido el renderizado fobeado con seguimiento ocular. Se ha mejorado el post-procesado. Se ha incluido también la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos en las armas de fuego. Y se ha añadido el contenido del DLC. El juego contaba con un DLC gratuito, pues se ha añadido, ¿vale? Ahora tiene más contenido, más misiones dentro del modo campaña. Es como una subhistoria, ¿vale? Pues que sepáis que el juego ahora está mejor que nunca, ¿vale? Yo igual lo vuelvo a probar y os digo a ver qué tal queda. Bueno, y vamos con los lanzamientos de este mes. Este jueves, el principio del día 13, nos llega Retropolis 2, Never Say Goodbye. Un juego que ya sabéis que es una especie de aventura gráfica, Noir, ¿vale? Donde somos un detective que tenemos que investigar un caso, ¿vale? Un caso de una desaparición y tenemos que encarnar como una especie de robot, ¿vale? Y todo el universo que está creado es así como de robots. Un juego que os traeré la review porque voy a poder tener acceso a juego antes. Así que este mismo jueves tendréis el análisis a ver qué tal está el juego. Y otro juego que está confirmado para este mes, nos llega el 26, ¿vale? Es Sky Climb. Es un juego como de plataformas en primera persona, donde tenemos que hacer como una especie de carreras, ¿vale? O superar un nivel en el menor tiempo posible. Podemos customizar a nuestro personaje, podemos jugar multijugador, podemos crear nuestros propios niveles, ¿vale? El juego es bastante completo y, como digo, incluso hacernos fotos y tal. Y, como digo, son carreras así locas. Me recuerda un poco al Fall Guys, ¿vale? En el cual tenemos que pasar pruebas corriendo y tal. Tiene un modo campaña de más de 10 horas de duración, ¿vale? Y, como digo, diferentes modos. Multi, carrera, etc. ¿Vale? Pues, si os mola la idea, o así fresquito para el verano, nos llegará, como digo, el 26 de junio. Otros juegos que en principio llegan este mes y que no tienen todavía fecha confirmada, o que podrían llegar este mes, ¿vale? Igual sabéis que luego se retrasan, no tienen fecha todavía. El primero es Max Mustard. Un juego de plataformas bastante bien hecho, ¿vale? El juego de plataformas más importante que ha salido en VR de momento este año y que está vendiendo mucho en los visores MetaQuest. Acompañaremos a una niña que tiene una especie de propulsor en la espalda y nosotros podremos interactuar también con ese mundo con pistolas, abriéndole el camino, esquivando balas, etc. ¿Vale? Pues este juego, en principio, podría llegar este mes. Otro que se rumorea que podría aparecer en cualquier momento es Windlands 2. Es un juego de plataformas también, pero diferente, ¿vale? Porque nos vamos balanceando por árboles. Estamos en un mundo imaginario donde los habitantes de allí están siendo atacados por una especie de robots malvados, ¿vale? Con extrañas criaturas. Y es un modo, tiene un modo historia bastante chulo, de bastante duración, con diferentes zonas y tal. En ese sentido me recuerda a Zelda. Y, como digo, nos vamos a ir moviendo. La gracia del juego es que vamos a ir deslizándonos más que deslizándonos, columpiándonos, ¿vale? Con unos ganchos que podemos tirar a los árboles y como si fuera un poco Tarzan o Spiderman. Bastante chulo de jugar así, ¿vale? Es muy divertido. Este juego ya está en PlayStation VR 1 y en otros visores. Y, como digo, la campaña también se puede jugar multijugador. Podemos jugarlo con amigos, siendo un juego bastante entretenido. Yo lo jugué en su día mucho, mucho, y me gustó bastante. ¿Vale? Así que, bastante recomendado. Otro juego que podría llegar este mes es Compound. Compound es un roguelite. Es un juego de disparos en primera persona. Que está como inspirado en los clásicos de los juegos de los años 90, ¿vale? De estos juegos con tipo Wolfstein, ¿vale? Juegos muy así antiguos o Doom. Y es bastante divertido. Yo lo he jugado también en VR de PC, ¿vale? Porque no estaba en PlayStation VR todavía. Y la verdad es que es bastante divertido. Tenemos que ir llegando a niveles y limpiándolos para poder que se nos abra la puerta y poder pasar al siguiente. O incluye un montón de tipos de enemigos, un montón de ambientaciones diferentes, un montón de armas también distintas. Y tiene un diseño, aunque es roguelite, bastante chulo. Pues, como digo, este juego también podría salir en cualquier momento. Y, por último, otro de los que se han anunciado que aparentemente podría llegar este mes es el VRSO Bury Knuckle Fighting. Un juego que está en desarrollo ya desde hace bastante. Y es de peleas callejeras, es de lucha, ¿vale? De luchas, peleas clandestinas, vamos a decir. ¿Vale? Tiene un apartado gráfico bastante potente. Y promete, pues eso, intensos combates a puños desnudos. Y por último, os dejo con el trailer de un juego que se ha anunciado que tendrá compatibilidad con las PlayStation VR 2 que me ha parecido bastante chulo. Se llama Dead Reliefs. Es un juego donde encarnamos a un adolescente, ¿vale? Que, no sé muy bien la historia, pero al parecer ha liberado a un dios azteca. No muy bueno. Y estamos en la casa, ¿vale? Parece ser que este dios va a sacrificar a la madre y a nosotros y nos pilla por el camino. Y vamos a tener que huir de él y pararle los pies. El juego va a contar con puzles, va a contar con sigilo. Vamos a tener que averiguar cómo parar a este ser. Parece ser que tenemos algún tipo de magia, herramienta o poder que nos permite rebobinar el tiempo unos segundos para escapar del enemigo si nos atrapa. Y va a ser bastante intenso, ¿vale? Va a tener como tintes de terror porque el dios este si nos pilla no nos cruje, pero es que literalmente. ¿Vale? Pues este juego está en desarrollo, ¿vale? Se espera que salga a finales de año y se ha anunciado, como digo, que tendrá modo para PlayStation VR 2. Pues nada, gente. Espero que os hayan molado las noticias. Dejadme en los comentarios si os mola la idea de la VR de PC. Si ya tenéis PC y estáis pensando en compraros este adaptador. Si os vais a pillar un PC para poder jugar a todo lo que hay de VR de PC, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre este tema, ¿vale? Y lo iremos hablando. Pues nada, gente. Que tengáis un buen inicio de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!